Tona, vamos a esconder a Tona, vamos a esconder a Tona, que se va a esconder a Tona, a esconderse. Allá se va a esconder, déjala a la narca vacía. ¿Por qué están sentados? ¿Por qué no 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 están parados? Es que a veces uno se confunde para hablar, no sé. ¿Por qué no están sentados? Hoy venimos crudos. No, es Puerto Rico. Buenas. Buenas tardes, son chingales de que venís. ¿De veras? Qué chulo, se vengan sentados ustedes. ¿Cómo sí? Se vengan sentados. Gracias, Chila, gracias. Muchas gracias, Chila. Es la primera persona que nos dice bonito estar sentados. ¿Cómo sí? No pudieron haber visto que no estaba aquí, me hubieran ido a traer. ¿Quién te mando hacer huevona, pues, Chila? Es que uno, por eso hay que madrugar. Para la vida. Así te hubiera apuntado tu... Madrugabas y... Te hubiera apuntado ya en los cincuenta más de gasolina. No, gracias, Chila. Por eso quieres venir de madrugada temprano. Te le vas así, David, o le envolvo? Envolver a ellos tirando cololantes. El cololante se va a ir a traer y se va a ir a tirar a Armando, vos, David. Agarra la boca. Me voy yo, hermanito. Armando. ¿Qué? ¿Por qué veo que la Chila cuando se enoja en la frente se le salta? ¿Por qué no se levantó a la hora? ¿Por qué no se levantó a la hora? ¿Vas a poder venir a pata? ¿Para la madre de Bochila? ¿Por qué no se levantó a la hora? 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 Pues, ¿por qué? La hora esta de ahí son las ocho y media, ¿no? A las doce. Mira, yo a veces me voy a pata, a veces encuentro mi salón, hermano. ¿Se que vos puedes venir a la hora que quieras poder venir, Bochila? Sí, entonces le dije a Armando que iba a venir tarde, bajame hasta ahora y mira vos si llegas o no, ¿sí ya? ¿Sabes que vos le dijiste a Armando que ibas a venir tarde y qué te dijo él? Que mirara yo, me dijo si yo iba a venir o no, porque la decisión la tomo yo. ¿Y él te manda, por favor? ¿Armando toma la decisión vos? Sí, él te manda. ¡Uy, qué nivel! ¿Qué clase de mando tiene el que te da permiso? ¿Quién es la que te tiene que dar permiso? Era Toñita, ¿no es vos? O sea que por vos la Toñita no manda. ¿Por qué? No manda ella, ¿pa' vos? ¿Más o menos? ¿Más o menos? ¿Más o menos? Ay, no, no. ¿Más o menos? O sea que manda más el Armando que la Toñita. ¿Qué nivel, va? La Toñita dice que más o menos manda, Armando manda más que la Toñita, entonces que le dan tenderea. ¿Qué punchito tiene la Toñita? Pero, ¿qué le habían barrido aquí, muchachos? ¿Está barrido, chila, qué onda? Sí, para hacerte casa. ¿Pas qué vamos a hacerte casa si vos ni siquiera barres también? Sí. Di que nuestra patrona fuera para... Ella también se lo vienen a plantarse. ¿Eso me dijeron a Toñita, no vos? Sí. Ah, ella dice que la patrona que voy a comprar escoba para bajar, ¿pa' que escoba no hay una compra? Sí, porque el Noé compraba escoba para bajar. ¿Ya traen ahí a él ni un par ahí a tu casa? Va a decir que te va a pagar tu casa. Va, dale el pisto. Dale el pisto, pues ya te la escogen. Va a tirar el pisto y ven ahí. Dame el pisto, pues te la voy a vender. Adelante, me voy a llamar Armando Salmán. ¿Qué te va a dar? ¿Por qué, pa' que? Esa guamba, ni para su gasolina. Que era nomás que es tacaño, mi compañero, igual que yo, pues. Todavía es tacaño. No le vas a guamba, que yo no te estoy faltando respeto. Y... Disculpa, pues, no voy a mencionar el jefazo. Está bueno, pues, jefazo. Daby, ¿te lo has abaracido o te lo envolvo? Envolverlo, ¿dónde vas a ir a la muchacha? ¿Ah? ¿Dónde vas a ir a la gente, don Buerro? En la basura. Comina el río, fíjate. Hay que echarle un costal. Allá en Mapán hay que la tiraca se lo lleve el agua. En el puente roto, pues, porque lo van a dejar de volar. ¿En el puente roto? No, pues sí. No, pues sí, rico. El puente rico. Hay lugares que me llaman así, en serio. Hay lugares que me llaman así, puente roto. La chila, ninguno lo voy a decir. La chila, ¿qué? Ay, bienvenida, chila. En buena hora, veniste. Mira, aquí estamos. Mira, ahí la agua. Hubiera, hubiera un bar. Por favor, yo no estoy riendo con vos. Si ninguno está riendo con vos. Yo me río porque es mi boca, vos. Nadie se está riendo con vos. Vos, chila. Mira, que la toñita te mira ya es la hora que venís vos. No. Se embuchaste porque no está ella, vos. Por eso venís la hora. Mira que madrugaron. ¿A qué madrugaron? Vení. Bueno, la hora de que nos quedamos. Sí, ella ni pena. Se embucharon. Madrugaron, madrugaron ustedes. ¿Ale? Nosotros siempre venimos. Siempre venimos a buena hora, chila. ¿Y qué hicieras que la toñita estuviera aquí y que mirara la agua que vos venís vos? No, como sea, no me manda a mí. Ella debería mandarte vos, porque a... Ella debería mandarte vos, wey. Sí, mandarte vos. La Toni debería mandar a la chila, no la chila. Mira vos, chila, te voy a decir algo. Si vos no querés que le falte el respeto a tu hermano, ni vos también andés faltando el respeto a mi hermana, ¿me escuchaste? ¿En qué momento estás faltando el respeto a él? Porque le dijiste que ella no manda. Y cuando uno le dice a tu hermano que no manda, voy a decir, sí que no andés faltando el respeto a mi hermana. Y hay una gran diferencia, porque así la Toni... Es una gran diferencia decir así que si le ha guambado a la otra persona, hermano. Pero como tu hermano lo es... ¿Quién te paga, chila? Que ella no manda, es faltar el respeto a ella. Si, ella no va a pagar a mí. Mira vos, si le pasa a la chila, Diana. Ya, pues estoy girando. Mura pena, tiene pasión a la chila, mujer, mío, nadie. Mura pena, tiene pasión a la chila, pero no andés. Si querés que respeten a tu hermano, no puedes también respetar a la otra persona que no está aquí. Porque si vos no respetas a alguien, ni uno no está respetando a vos. Al caso le está faltando el respeto a vos. No puedo decir que no manda. Es igual que si está un hermano que también el hermano no manda. ¿Qué es eso ahí, canche de que ella dice que la Toni no manda, la verdad es que le está faltando el respeto a mi hermana. Sí. Ay, Dios mío, así como le contestan a ustedes, es mejor que ni hable acá. No, no estamos contestando a nadie. No, no estamos defendiéndole de chetoñita a vos. ¿Qué querés que haga? Ah, vaya chila, voy a ir a comprar la escoba, o qué querés que haga. O qué, lo que quiere ella es que con tu piso vas a ir a comprar la escoba. ¿Sí? ¿Sí? No le vas a hacer caso a nadie. Qué puchita, pero. Estafadora que es. Si querés a una voz. Si por estafar tanto me estoy poniendo millonaria. Por eso que solo pido lo mal. Por estafar, no. Si hubiera millonaria, ¿qué rato hubiera andado en un carro o en un mozo? Sí, pero en la mitad de Messi a Jalón ando, ya voy a ver. Voy, pero has dicho a tu hermano que te va a caer. A mi hermano le vas a prestar la moto, porque ya hizo que yo estoy haciendo. ¿Qué moto le vas a prestar a tu hermano? ¿La púlcerte, no es? Eh, sí, él no, la de él, y él va a andar tirando la púlcerte. Ah, púlcerte. Igualmente, ya es en mitad de una de mi cena, y no pude irnos, sino tener moto. Ahora voy a decir al hermano que me dé una, así me queda la al Davy. A la Davy. Ay, a él, la moto de él no. Vaya que hiciste net, wey, para ir dártelo tú, yo, wey. Es que no te estoy diciendo que te lo voy a dar, ni aunque me lo preguntes. ¿Me preguntes o no me preguntes? Mira, mi bella de Guatemala ahí en la gorra, que queda muy grande, por eso se la van allá, ¿no? ¿Qué pasa si te quedas esos dos? Si me quedas muy grandes, va, eso yo, no sos vos, va. ¿A la chila dáselo? La chila le gusta. Ah, lo que quiere ella que le dé la gorra. Ajá, eso es lo que ella quiere. Va, enterrárselo. ¿Por qué sí? Enterrárselo. ¿Por qué sí? Sí, ni me quedan. Va, entonces, ¿por qué chido? ¿No sos que puedes de caer? ¿Por qué no le gusta, no le gusta? ¿No quiero la gorra al Davi? No, porque yo no estoy peleando por cosas con las sonrías. ¿Por qué sí? Ella está peleando por la gorra. Es que la chila quiere la gorra porque está parada. Ya sí me está diciendo de que yo la tenía que ir a traer, dice, o la Nayeli. La parte que estuviera peleando por cosas, sí, fue que no fui. ¿Cómo ves? Sí, como ves, ya no va porque voy a lo tener de un agarre, ¿ya? Mi guabe, a mí no me va a mandar, mucha, por lo menos la chila no me puede decir, me voy a caer atrás de mí, porque no es mi obligación. ¿Qué? Porque quiero, si uno quiere trabajar. Si uno quiere trabajar, no, no, no. Si uno se va a ir a traer es porque uno quiere, no porque vos mandaste. Yo te tengo de un agarre, dice la chila. yo nunca pero yo nunca yo traer nada nadie mucho ni a la melisa nunca el otro amigo que miren cada quien como se viene porque crees que vas a trabajar en otro lado te van a mandar a traer cuando hemos venido para acá sí pero yo traerlo a su casa ir a dejar a mi bueno porque la chila yo he visto antes que era buena onda pero así como ahorita que se está pasando porque no se pago chila que hiciera si la toñita bueno venían y te encontraron aquí a la mamá vos que les hicieron no le tenés miedo a la toñita vos no no le tenés miedo si siempre cuando la toñita usaban una de sus ropas así como así quería copiar te acordás que de acá de la zona compró un pantalón de aquí rompido mira de aquí ven ajá así compró uno de ella también así fue siempre tengo que parecer quisiera le luce más le luce más a la tónica a la chila así como que